La mayoría se va a dar la cuenta Se viene algo muy importante para que el mundo se vea Que el mundo, mi amor y mi cariño Es mucha humildad para todos los que nos queden Yo no solo recuerdo Será que es su traición Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso